Pasteles Capi Presenta Comenzando con la información, el senador Alejandro Almenta ha mencionado nuevas propuestas en donde hará un corredor turístico desde San Salvador el Verde hasta este otro municipio de San Martín Texmeluca. Habrá estaciones turísticas, cabañas y aldeas con una fuente de energía sustentable para captar el turismo que llegue en el próximo tren de ruta México-Puebla Veracruz. En los compromisos de la Zona Nevada de Puebla, el candidato Alejandro Almenta para la Leger adelantó que Puebla será la capital de la Electromovilidad y el Valle de la Tecnología, en el principal productor de artículos artesanales y procesos del tren interocérico. Este incluye la instalación de fábricas de paneles solares para abatir costos y generar empleo. Para ampliar un poco más esta información, vamos con el video en donde explica cómo se realizarían estas obras. Tenemos que convertir a Puebla, Puebla se tiene que convertir en el principal estado proveedor de productos agrícolas con valor agregado, de productos industriales artesanales y de servicios para el tren interoceánico. Yo ya fui para allá. Ya recorrí desde Salina Cruz hasta Coatzacoalco porque quise ir a ver allá, porque acá, desde Santa Rita a Tlahuapan, pasando por acá hacia San Martín y hacia Huejotzingo, vamos a poner estaciones turísticas porque esta región es hermosa, es mágica y la tiene que conocer todo México, amigas y amores. Pero vamos a apoyar, claro que se puede, porque tenemos las mejores universidades, porque tenemos a los mejores egresados de ciencias, de humanidades, de carreras, de la tecnología y lo único que hace que ellos sean, ganen más dinero es que nos compran materias primas y nosotros les compramos productos derivados de nuestras materias primas, son nuestras materias primas, es nuestra agua que la regresan en embutidos, son nuestros productos del campo que nos regresan en aceites de todas las semillas, son nuestros productos del litio y del petróleo y las tierras raras, los que nos regresan para las computadoras, las tablets, los celulares. Y nosotros aquí tenemos universidades de primer nivel, jóvenes egresados de ciencias de la computación, ingenieros en robótica, en nanotecnología, que hay egresados de nuestras universidades en inteligencia artificial, lo que nos falta es un gobierno que promueva la tecnología de Puebla y yo lo voy a hacer, junto con la doctora Claudia Sherbaugh. Gracias a mí. Sin duda, estas son grandes propuestas, así que esperamos que próximamente lleguen a publicarse. Y siguiendo con la información, las y los alumnos de nuestro municipio han recibido una plática, esto en tema de concientización de no maltrato animal. Esto en el marco de la segunda jornada de salud bucal, llevada a cabo en la primaria Antonio Serrano, en donde el Ayuntamiento de Atlixco, a través del Centro Municipal de Adopción y Bienestar Animal, en coordinación con la Biblioteca Municipal, impartieron una plática educativa y de concientización, llamada no al maltrato animal. Dirigida a toda la comunidad estudiantil, las autoridades también presentaron el proyecto, conociendo a perros pitbull, consura y creando tu mascota, fomentando el respeto, así como la protección de los animales y la responsabilidad para erradicar prácticas violentas hacia estos seres vivos. La Autoridad Municipal invita a las instituciones públicas a sumarse y ser parte de este proyecto. Para solicitar más informes, pueden acudir y reclaminar las oficinas de la Secretaría de Bienestar del Municipio de Atlixco, ubicadas en Avenida Manuel Negrete, número 2100, en la Colonia López, o bien llamar al número 24444-1055, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esperamos que en la juventud se vean reflejados los valores a través de esta plática que se está llevando a las escuelas de nuestro municipio. Y siguiendo con la información, ha salido la convocatoria para este desfile del 4 de mayo, esto con motivo al aniversario de la Batalla de Atlixco. Para participar, algunos puntos importantes dentro de la convocatoria son la temática, ya que nuestro país históricamente ha atravesado por 300 momentos de búsqueda de soberanía, lo que ha permitido la consolidación de la integridad como país libre e independiente. Y actualmente la soberanía nacional exige nuevas formas de autodeterminación y autoorganización que encarnen los conceptos que nos simbolizan como respuesta a las condiciones del contexto actual. Por eso es que en este acto de nuevo activo se busca resignificar la soberanía nacional, recuperando tres momentos clave de la Batalla del 5 de mayo. Asimismo, cada institución educativa dará la representatividad a uno de estos tres momentos. El primero será previo a la guerra, el segundo la lucha solidaria y el tercero el fin del enfrentamiento. Los horarios para este desfile será la formación del contingente a las 8 de la mañana, el desenfonde a las 8.45 y el inicio del desfile a las 9 de la mañana, recorriendo Colchones Atlas, iniciando en Colchones Atlas en la avenida Independencia, pasando por el Zócalo y la avenida Libertad, terminando en el inicio siglo XXI. Para todas las personas interesadas, las inscripciones se llevarán a cabo a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el martes 30 de abril a las 12 de la noche a través del correo regiduría.educacion.gov.mx. Cabe destacar que algunos de los requisitos en el marco de una participación de sostenibilidad se proponen apegarse a los principios de hostilidad de acuerdo con los lineamientos establecidos con el Comité LOCO, los cuales son reducir el consumo, reutilizar, reciclar y reeducar. Esperamos que muchas instituciones y escuelas puedan participar dentro de este desfile, que se lleva a NECOTANIA. Y antes de seguir con la información, vamos a un corte comercial, no sin antes recordarle que nos siguen en nuestras redes sociales, donde nos encontrarán como hechos de la dirección. Tu imprenta en Atlixco. Zona gráfica. Tenemos la mejor calidad de impresión en servicio en vinil, tela, impresión de lón urgente, playeras, gorras, tazas, bolsas, notas de venta, recetarios, volantes y publicidad para tu negocio. Nos encontramos en nuestras dos direcciones. Zona gráfica matriz, 3 poniente número 508, interior 1, antes cinema el patio. Zona gráfica subcruzal sobre Boulevard Ferrocarriles, número 3918, frente a Gas 1. Contáctanos al 244-121-7621. ¡Ay caramba! ¡Me están llamando! ¡Zona gráfica! Visita nuestra página suapama.gov.mx y realiza tus trámites fácilmente. Elige iniciar sesión en Misuapama y accede con tu cuenta. Consulta tus adeudos, tus consumos y los pagos que has realizado. Haz tus pagos en línea y descarga tu estado de cuenta con un solo clic. Trabajando juntos para la transformación de Atlixco. Xochiluí. La fiesta de las flores en Aguas. Somos una tienda 100% orgánica artesanal y de arte atlisquense. Nuestros productos están hechos a base de las plantas, raíces, flores y hierbas. Somos Petriani y nuestro proceso artesanal no lleva ningún químico o esencia que dañe tu piel. Toda nuestra artesanía expuesta es pintada y elaborada con manos atlisquenses. Ven a visitarnos y llévate una parte de Atlixco en tu corazón. Búscanos en la calle 7 Sur, número 102, Colonia Centro o en el vivero Xalpatlalco, ubicado en la calle 20 Poniente, número 2501, Colonia Cabrera, en Atlixco, Puebla. Este Día del Niño participa y gana una bicicleta con pasteles Capi. Usa tu maravillosa imaginación para crear un dibujo de Mr. Capi. Acude con tus papás a tu sucursal más cercana y en la compra de un pastel mediano, grande o especial, obtén el derecho para entregar tu dibujo. No olvides ponerle tu nombre, edad, número de contacto y localidad. El dibujo más creativo será el ganador. Además, tus papás ganan un boleto para participar en nuestro magno sorteo por 40 aniversario. Consulta términos y condiciones en nuestras redes sociales. Agua Santa María llega a ti después de 12 años de filtrarse por la naturaleza y no por máquinas. Santa María, de la naturaleza para ti. Hey, prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos un plan de publicidad adecuado para ti. Aumenta tus ventas, llega a más clientes y obtén más ingresos. Contáctanos al 244-117-9405 o en nuestras redes sociales solo aquí en Hechos de Afisco. Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con la información, queremos presentarle un lugar muy interesante, el cual se encuentra en la comunidad de San Baltasar Atlimellaya, en el municipio de San Juan Lleguis Manalco. Se encuentra aproximadamente 15 minutos del centro de la ciudad. Estamos hablando de la granja piscicola Chouli, que es la más grande del país. Como mencionamos, a unos minutos del centro de la Tisco se encuentra esta comunidad de San Baltasar Atlimellaya, lugar donde hay una gran cantidad de atractivos turísticos, como sus múltiples restaurantes estadounidenses. Y entre esas, también se encuentra la granja piscicola Chouli, en donde se cría trucha para su venta al público. Granja que tienes que visitar si te encuentras dentro de esta. Dentro de esta granja, podrás encontrar el ciclo completo de crecimiento de la trucha, desde la incubación, pasando por cada una de las etapas de crecimiento de estos animalitos. Etapas que puedes ver de primera mano, visitando este lugar y recorriendo los múltiples estanques, donde podrás apreciar el crecimiento de estos. Es importante mencionar que dentro de esta granja, se crían cuatro especies de trucha, siendo esta la trucha arcoiris. La trucha blanca, la trucha albina o dorada, y la trucha salmón. Todas estas, siendo comercializadas por ellos para el consumo de las personas. Además de que también surten a los restaurantes de esta comunidad, quienes sin duda saben aprovechar este producto para realizar excelentes platitos. Cabe resaltar que el agua en que viven todos estos peces es agua de manatiel, proveniente del volcán Popocaté. Es totalmente balanceado, para que así tengan buena salud, un peso ideal y un sabor increíble al paladar. Visitar esta granja, ver el proceso de crecimiento, tener la posibilidad de darles comerlas, y por qué no, hasta comprar algunas para preparar en tu casa, es una experiencia única. Por lo que invitamos a todos a visitar esta granja provincia, en la comunidad de San Baltasar, a 15 minutos del centro de la ciudad de Atlixco. Esta es una experiencia única, así que esperamos próximamente puedan visitarlos en esta comunidad. Y para finalizar con la información, queremos traerle un evento que será realizado el día de mayo, que será la marcha 4-20 en Atlixco. Esto ya que popularmente se celebra el día del cultivo y celebración de la marihuana, y es derivado de esta celebración que en distintos puntos del mundo, y por supuesto en la República, se realizan eventos para pedir por la legalización del consumo de esta plata. Y en nuestro municipio, por primera vez se realizará una marcha durante este día. Esta está convocada a comenzar en punto de las 3.30 de la tarde, en las escaleras hachas, la cual se dirigirá al Zócalo de la ciudad. Estos miembros reparten volantes y dan información sobre los beneficios de esta planta, para que así, las personas dejen de tener estigmas sobre esta. La marcha estará siendo realizada de una manera pacífica por las calles de la ciudad, y sin cerrar circulación, como nos lo menciona el organizador. Además, se hará todo de manera legal y sin incurrir en algún delito, por lo que se invita a todos a participar. Finalmente, se les hace saber que después de esta marcha de plantón, habrá otras actividades que realizar relacionadas a este día, por lo que se invita a seguir sus redes sociales como Atlixco 420, donde podrán conocer todas estas actividades. Al mismo tiempo, a quienes participen en esta marcha y mencionen que vieron esta información en Hechos de Atlixco, tendrán un pequeño regalo por parte de los realizadores. Esperemos que todo salga bien en esta primera marcha que se realizará dentro de nuestro municipio. Y con esto terminamos las 5 de la pesta. Son 5 noticias importantes acerca del municipio. Pasteles Capi Presentó Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.